Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a mostrar un nuevo video chicos En esta ocasión les traigo la solución al Firmino, este Relay que sacaron Que lo volvieron a sacar este Firmino Pongo que decir que él pues ya muchos lo han visto O sea, está brutalmente roto este Firmino Da horrible en las partidas cuando lo meten de cambio Lo tiene titular que es un jugador que se tiró Es bestial Vale 350.000 monedas 4-4, un poco más que decir de él Vamos a ver las plantillas que se requieren Se requieren 3 porque lo sacaron a mitad de precio Empezamos con la primera que es la de You will never walk alone Y en esta plantilla chicos se requiere Primero que nada portería al señorito Buffon El portero, la nueva contratación de la Juve Titali De 88, 32.000 monedas Lateral derecho este Pavard Pavard que está tirado a precio 22.000 monedas este Pavard 20.000 perdón El que cuesta 22.000 es el siguiente chicos Que es el señor Mathieu Los franceses chicos se deben estar recomendados de precio Por si alguien ahí dice que es una plantilla De francesitos Luego tendríamos a Bueno, la mayoría de jugadores realmente es Lukaku Lukaku Pero el hermano El Jordan Lukaku Con su carta especial de defensa central de 86 Este vale 19.000 monedas Lateral izquierdo tendríamos a Giorgino Wijnaldum Vamos a buscarlo a este Giorgino Wijnaldum vale 5.300 monedas Porque pues Se requiere para este CBC Que pide jugadores de Liverpool Luego tendríamos a Axel Witzer que vale 30.000 monedas El de 87 Aquí lo tenemos Me parece que Es el que es MCD Porque es la versión I A su lado tendríamos a Javier Pastore Este Javier Pastore 2.000 monedas únicamente Luego tenemos a Artur el brasileño Del Barça Que hizo muy buena Copa América 3.900 monedas Este Artur Luego sería Rafinha Para completar los brasileños Rafinha Este 2.600 monedas Franco Vázquez A su lado Argentino Este vale 2.400 monedas Este Vázquez Pero estoy seguro Que si lo Buscan Lo van a encontrar Por menos de 1.500 Yo he comprado baratísimo Este Franco Vázquez Y por último De delantero El señor Karim Benzema De 43.000 monedas Es el de Versión de 89 Chicos Se vendría Este Benzema Aquí como vemos Da perfectamente Todo Chicos No se cambia Cambios de posición Altad Ni absolutamente nada Vamos a la siguiente Plantilla Que sería la de Selección de Brasil Esta en portería Tendríamos al señor Pablenka Vamos a buscar A Pablenka Es la versión Normal de Pablenka El de 82 Baratito este Pablenka 2.900 monedas Barato para los Que están sus jugadores Ahorita Luego tenemos aquí A Hardell Vamos a buscar a Hardell 3.100 monedas Este Yardell Se entrará a su lado Corluka Corluka Este Corluka 2.000 monedas Del otro lado Tenemos a Delight El central Del Ajax Matching Delight La carta de 87 Chicos Que es la man up De match 31.000 monedas A su lado izquierdo Sería el señor Tagliafico De la Champions No es el top Ojo No es el top Es la versión De la Champions La de 87 24.500 monedas Vale Los 3MCD Sería el primero Para darle con penetración A Yardell Sería Fetcha Este Fetcha Vale 2.400 monedas A su lado Para darle con penetración A Delight Sería el nuevo fichaje Del Barça Franky Franky de Jong Este Franky Vale 2.200 monedas La versión de 83 82 perdón La 83 de la Champions Luego a su lado Seri Este jugador Que yo usé Al principio Y después Lo vi borradísimo Y ahorita Que lo vuelto a ver En ese veces Me sorprende 4.200 Este serie Que bueno asustarse La verdad De extremo derecho Sería Gerard Moreno 88.000 monedas 31.250 Luego Bachuay Michi Bachuay 22.250 La carta de 86 El 1 to watch Y de extremo izquierdo Sería Wilfred Zaha Este Wilfred Zaha Vale 4.800 monedas El de 82 Aquí da perfectamente La quimbra Como ven Sin aplicar cambios De posición Ni nada chicos La solución Siempre más sencilla Y más barata Que ya está Vamos a la siguiente Plantilla Que En esta ocasión De la de Premier League Con esta vamos a completar En teoría El SBC Portero Repetimos otra vez A Pablenka Aunque aquí Se puede poner A cualquier portero 82 de media También el otro CBC Para que Si tienen uno En su club Pues lo usen Yo pongo a Pablenka Porque es el más barato 2.900 monedas Lateral derecho Con Sigli Con Sigli 2.500 monedas Central El primero sería Edsonzi Edsonzi 2.900 monedas También Los medias 82 Están carísimos Por los SBC Sirigu Seguimos con Sirigu Sirigu 2.800 El portero Italiano La lateral izquierda Sería Ousmane Dembélé Aquí está Ousmane Dembélé El de 84 9.000 monedas Chicos Brutal El precio De este Dembélé Medio derecho Sería Señor Poblitano Este Poblitano 3.200 El de 82 Ojito Medio centro Sería Otzil Otzil Vale 23.000 monedas Y a su lado Pastore Repetimos otra vez A Pastore El de 82 2.000 monedas Otra vez Por la parte izquierda Sería el de Mirvay Mirvay Este de Mirvay 2.900 Vamos a buscarles El de 82 De media Este Perfectamente De delantero Sería el señor Quagliarella Vamos a buscar A Quagli Que su carta Totes es brutal Quagliarella 2.300 monedas La versión de 82 Y de último Otra carta de 82 Sería el señor Cruze Cruze vale 3.000 monedas Cruz Max Cruz 3.000 monedas Aquí está la carta De 82 Chicos Con esto Completaremos Aquí Error mío Va Del lado Derecho Pastore Pero Nada De otro mundo Aquí da perfectamente La química Una vez más Chicos Así que Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para que les traigan Más videos Chicos No olviden Seguirme Que está En la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!